España, ya tiene la pelota el capitán, Diego Forlán, la marca es de Daniel Alves El toque que vino por el centro, jurado entre 3 y 4 ¡Se cayó de junto! ¡Coco Rupert del Día, señor! ¡Se cayó de junto! ¡Y le encanta a la gente! Tiro libre para el barba El día está... ¿Y por qué tiene... Los guantes Se lo robó al médico ¿Le van a hacer algún examen o algo? Se lo robó al médico ¿O está haciendo algún examen? Se llevó por delante a Iniesta Justo cuando venía el paso